Una gran técnica individual. Aquí viene Javier Cortés con este servicio. ¡Un gol de los Pumas! Brito me parece que es el que mete la cabeza y apenas en el arranque de la segunda parte los Pumas empatan el partido en un balón parado y es Brito justamente el que alcanza a desviar metiendo la cabeza hacia atrás Santiago. Entonces para el equipo de Monterrey Dorlan Pabón es el que le pega. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Golazo de Dorlan Pabón! Quizá González puede hacer algo pero ya decía yo hay mucha gente ahí mucha gente ahí que le puede tapar y Dorlan Pabón está siendo el primero del partido el uno por cero el equipo del turno. ¿Va a salir Osorio? Paco yo creo que el movimiento... O va a jugar con tres centrales. Orbelín, atención ahora me dice... ¡Qué intenta Orbelín! ¡Golazo! 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 ¡Archirre contra fabuloso! Simple y sencillamente fenomenal impresionante como para que se derrumbe la corregidora. Aquí el Chucky ahora jugando por otro que buena recepción. Sigue, sigue, sigue. ¡Penilla le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Tuzos! ¡Como viene! ¡Como le encuentra! Después del servicio del Chucky la prende Pedilla y el balón va para adentro los Tuzos ganan uno por cero. Yo diría desde antes el gran servicio de Eric Gutiérrez. Está ajustando el pantaloncillo para ingresar a esta batalla antes el servicio. ¡Rentería la baja! ¡Rentería la tira! ¡Rentería gol! ¡Gol! ¡Gol!